Música Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantar Solo comentarles hoy, no sé si lo saben, pero hoy día 23 a las 8 de la noche se iba a hacer una cadena humana en agradecimiento a todas las personas que han luchado contra el incendio de aquí de Gran Canaria Entonces nos gustaría en un minutito nada más darnos todos la mano y hacer la misma cadena aquí ya que no podemos estar allá y agradecerle a todas las personas que han colaborado en apagar este incendio que ha desolado nuestra isla Pues comenzamos el minuto de silencio Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy tenemos poca gente porque estamos en pleno agosto y estamos en vacaciones. Lucas, cerca de ti. A ver Lucas, ¿cuántos componentes tiene el cuerpo de baile? Somos 18. ¿De dónde es la sede del cuerpo de baile Amigos del Carizal? Del Carizal, del Carizal Ingenio. Vale, ¿y actuaciones que tienen ahora? Bueno, la próxima estación será en el Goro, con los goles de Lourdes, que vamos a reencuentro con grupos de argentinas, grupos de baile de sevillanos y canarios nosotros. Vale, pues vamos a dar comienzo. Primero vamos a actuar con la paranda para Ingenio. Vamos a echar la canción del paraguas, la purquita luna y la folía. Un fuerte aplauso para este cuerpo de baile. Gracias. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡La Vaya! ¡Gracias! 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 Ella es cireña de negro foco, de talla esbelto y de breve pie, huida luna del mes de enero, dile a mi amada que la olvide. La más hermosa trieña es, la más hermosa trieña es, ella es cireña de negro foco, de talla esbelto y de breve pie, huida luna del mes de enero, dile a mi amada que la olvide. ¡Gracias! ¡Gracias! Y deje del momento, desde que lado nos separó, no se me aparta del pensamiento, ni se me borra del corazón. ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente parranda que nos acompaña es la parranda Sangraviel de la Jurada, un componente de la parranda, por favor, que se acerque aquí. Bueno, Miguel, ¿cuántos componentes tiene el grupo ahora mismo? Ahora mismo somos unos 25 casi. ¿Dónde ensaya la parranda Sangraviel? En la Plaza de la Jurada. ¿Y actuaciones que tienen ahora? Bueno, ahora mismo tenemos varios eventos. Ahora mismo estamos aquí con ustedes. El día 30 tenemos en la Residencia del Cruce de Iñaga, la Residencia de Mayores. El día 3 de septiembre vamos a hacer un acto solidario con el payaso Pepón, por narices, para los niños enfermos de cáncer. Luego ya tenemos también preparado la subida del millo. Y si te digo, seguimos, me vas a dar el cofio. ¿Y cuál es el primer tema que nos vas a echar? Vamos a empezar con un paso doble enlace. Pues venga. Y sobre todo, si quiero invitarles a todos, el día 3 de septiembre, en la playa de Alinaga, para acompañar y ayudar a esos niños. Queda todo el mundo invitado. Gracias. Pues ya les dejo con la parranda San Gabriel, que va a llevar un paso doble. Y un fuerte aplauso para esta parranda, para que empiece con ánimo. Aplausos. 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 Por fin dos años más de tuerte, que yo no debo estarme enamorando. Aplausos, Me vais a nombrar juventud, me quedo por la madre bes pass. ¡No sé si eso y llegué a la muerte, por eso es que me sobra la experiencia! ¡Latándose de cosas de querer! ¡Latándose de cosas de querer! ¡Leláctica, hoy en día, hoy en día! ¡Listrindieron, pero no perdieron! ¡Aunque ni la fortaleza, hoy en día! Oh, viejos, pero no cansados, conmigo bocas, conmigo soltados. Oh, viejos, pero no cansados. Oh, viejos, pero no cansados. Oh, viejos, pero no cansados, conmigo bocas, conmigo soltados. Oh, viejos, pero no cansados. 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 Oh, viejos, no cansados. Oh, viejos, 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 viejos. Buenas, Jerarki. Hola, viejo, ¿qué tal? A ver, cuántos componentes tiene la parranda? La parranda de la sal se compone de 17 a 18. ¿Y dónde procede la parranda en la sal? Del de la garita. ¿Y actuaciones que tienen ahora previstas? Yo te voy a decir la primera que hay. En el goro, en... Cerrado. Es que es algo. Ya los años me pesan y por eso ya estoy perdiendo un poco la memoria. ¿Y cuál es la primera canción que hoy no pasa ya? Fierta que nadie. Pues vamos a ello. Un fuerte aplauso para La Barranda Alassar. La Barranda Alassar 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Dios, ¿dónde estás? Si, si le mudé, más cariño, más sentimiento 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 Con el alma ¿Para qué me quiere? ¿Para qué? ¿Para qué me engaña? ¿Para qué me dice que vuelva mañana? ¿Para qué me quiere? ¿Para qué? ¿Para qué me engaña? ¿Para qué me dice que vuelvo mañana? Y si quiere, que te quiera. Como nadie te quiera. Como nadie te quiera. Díseme cuando quieras que yo estoy en el cuarto pa' correr, que iba la canción de Teo, que iba la alegría, en la calle de Correo me encontré con zapatillas, zapatillas de Llaró, y el cantar, que yo estoy en el cuarto y la mano de Guadalajara. ¡Qué bonita para la mar, qué bonita la caballa, para poder ir a la playa, espiando su cantar, que yo estoy en el cuarto pa' correr, que yo estoy en el cuarto pa' correr, el sol que rías al monte. ¡Amen, amen, amen! ¡Ay, Bahamá! Mi pueblo es siglo norteño, que yo estoy en el pecho, como aferir bendición. ¡Ay, Bahamá! ¡Qué tracé a la gran tensión de Dios! ¡Qué bonita para la mar, qué bonita la caballa, para acusinar la caballola, para acusar para la playa, escuchando su cantar, que yo estoy en el cuarto pa' correr, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En dónde ensayan los cortes de la URDE? En el barrio del Goro, en el salón de Teresa Veda o Peque López. ¿Y actuaciones que tienen ahora previstas? En San Antonio tenemos el día 9 de noviembre. Tenemos en octubre en la Virgen de los Dolores, en Lanzarote. En agosto, septiembre. El día 12, en septiembre, en Lanzarote. Y creo que abajo un entupia. ¿Y cuál es la primera canción que nos van a tocar? Vamos a echar el pasacadre para que tú te manejas. Pues un fuerte aplauso para la parranda de los corretes de los URDE. Y volvemos a tener otra vez al cuerpo de baile a Minutes del Carrizal, Siete Islas. ¡Gracias! 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 Cuando vienes a verme, vienes tan tarde que me estoy desnudando para rozarme Y cuando vienes a verme, vienes tan tarde que me estoy desnudando para rozarme Y cuando vienes a verme, vienes tan tarde que me estoy desnudando para rozarme Y cuando vienes a verme, vienes tan tarde que me estoy desnudando para rozarme Y cuando vienes a verme, vienes tan tarde que me estoy desnudando para rozarme Y cuando vienes a verme, vienes tan tarde que me estoy desnudando para rozarme Y cuando vienes a verme, vienes tan tarde que me estoy desnudando para rozarme ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y también por último a Juan José Oliva, también las entregas de un presente, un componente de la paranda para Ingenio. Vale, una vez más agradecer a la Asociación Cultural y de Baile Amigos del Carrizal Siete Islas, a la Parranda de los Guretes de Lourdes, a la Parranda San Gravier y a la Parranda La Sal. Ya ha finalizado la tercera semana cultural de la Parranda para Ingenio y por último también hacerle la entrega de un presente al fotógrafo Ricardo Robaina, que lo tenemos por ahí sacando fotos. Un fuerte aplauso. ¿Te tocó otra vez, Pedro? Bueno, ahora sigamos por finalizada esta semana cultural, ahora volverán a tocar las parrandas, empezará primero San Gravier, después la Parranda La Sal y ya por último los Guretes de Lourdes. Ahora pueden tocar todo lo que quieran, ¿vale? No se pasen para que también los Guretes de Lourdes toquen alguna. Muchas gracias y hasta el año que viene. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¡Ve a la Parranda La Sal y ya por último los Guretes de Lourdes. ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres que te traiga de Lanzarote? ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres que te traiga de Portugal? ¡Vamos! 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 Música Romero blanco niña, romero blanco, que tiene tener pelo, que muere tanto Música 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 Otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo, otro día más que lo sabemos, que hoy es lunes o es lo mío Música Otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo, otro día más que lo sabemos, que hoy es lunes o es lo mío Música Nos cogemos de la mano y paseamos, nos juntamos las cositas del querer Música 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 Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que nos paremos Hoy el lunes voy contigo Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que nos queremos Hoy el lunes voy contigo Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que nos queremos Hoy el lunes voy contigo Otro día más que nos queremos Otro día más que estás conmigo Otro día más que nos queremos Hoy el lunes voy contigo Otro día más que nos queremos Otro día más que nos queremos Le llamaba a la carrera, le puse el cantador Era un caballo como un caballo cualquiera Y como yo lo hice mi hombre, sucese el corredor Era lindo como un caballo, era mi amigo más fiel Era lindo como un caballo, era de muy buena vez Era de menos de mi, salvo con un lucero Era de menos de mi, salvo con un lucero Era de menos de mi, salvo con un caballo Y pronto deja su padre, cuando su cuerpo le ganó Era lindo como un caballo, era mi amigo más fiel Era lindo como un caballo, era el único caballo Era de menos de mi, salvo con un caballo Nació Bajo Miguel, y en el contrero quedó Qué lástima que muriera mi compañero de dos Mi agua no se muere, la luna llega a brillar Yo me voy a aquel contero, a mis recuerdos vivís Era mi amigo más fiel, mi querido como extraño Era de muy pura ley Yo me voy a aquel contero, a mis recuerdos vivís La luna llega a brillar ¡Gracias! 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 Una chubeta, una chubeta, una chubeta para el niño mereta. Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Una chumeta, una chumeta, una chumeta para niños de rena. Adiós, adiós, los colores ya terminó. Adiós, adiós, pero mañana será mejor. Adiós, adiós, los colores ya terminó. Adiós, adiós, pero mañana será mejor. Adiós, 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 adiós. Los colores de los Urdes van a tocar San Andrés y una isa parrandera. ¿Vale? Y ya con esto terminamos la Semana Cultural del País Género. ¡Amen! ¡Amen! ¡Pregaña de modos! ¡Amen! 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 ¡Pregaña de modos! ¡Amen! 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 ¡Pregaña de modos! 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 ¡Amen! ¡Amen! ¡Pregaña de modos! ¡Amen! ¡Amen! ¡Pregaña de modos! que yo nunca he perdido, máximo de carparrales, máximo de carparrales, máximo de carparrales, y que a ti ven y te anjojas, y que haga de rogarle. Andén, andén, de plaza de monstruo, de gente salen a la correnta, y que haga de rogarle. Andén, andén, de plaza de monstruo, de gente salen a la correnta, y que haga de rogarle. Esta no tiene un gran la farola del mar, esta no tiene un gran porque no tiene un gran. porque no tiene un gran porque no tiene un gran que ya no tiene un gran la farola del mar. ¡Gracias! 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 También lucharon los juanchies y eso jamás morirá.